¿Se puede fumar aquí? Gracias. No es buen plan que te vean conmigo. Si quieres tener un año tranquilo, mejor ignórame. Créeme que lo que más necesito ahora es un poco de acción. ¿Cuándo? Hay fotos en el internet y ya todo el mundo sabe. No te hagas la tonta. Si quieres no volvemos a hablar. ¿Dónde estás? Quiero contarles algo. Estoy amarrado. ¿Cierto? ¿Qué día? ¿Con quién? ¿Sebastián? No, no es el Cebras. No es un compañero. Entonces, ¿quién? ¿Por qué ya anda solamente de arriba abajo con Andrea? No te hagas la tonta. 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 Gracias por ver el video.